Hola, soy Leon Picarón. Sobreviví durante 100 días en la pizzería de Five Nights at Freddy's y ahora afronto un nuevo reto. La vieja pizzería en la que pasé mis primeros 100 días quebró y por supuesto cerró y ahora la han reabierto en una nueva ubicación, donde por supuesto me han recontratado para trabajar ahí y pienso dar lo mejor de mí. Obviamente hay nuevos animatrónicos y los viejos incluso pueden seguir por ahí dándonos más de un susto. Mi inocencia me lleva a trabajar de nuevo en este lugar sin ser consciente de las consecuencias tan graves que puede llegar a tener. Actualmente somos 3.390.000 suscriptores. Sabéis que cada 50.000 suscriptores nuevos se publica automáticamente un nuevo 100 días, sea de lo que sea. Así que no sé a qué diablos estáis esperando para suscribiros ahora mismo, dejar un like y activar la campanita, además de poner en los comentarios a qué otras cosas os gustaría que sobreviviera 100 días. Dicho esto, os invito a todos a acompañarme en esta gloriosa aventura a sobrevivir unos 200 días en la pizzería de Five Nights at Freddy's. Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, hora de levantarse. Por fin, tras tanto tiempo, desde que pisé aquella pizzería que estaba tan maldita y que era tan horrible, llega el momento de volver a trabajar en una reformada. Ya tengo aquí mi tablet para trabajar que no funciona muy bien, mi smartphone, las llaves, así que voy directamente hacia mi trabajo, me voy directamente de mi pisito y vamos a la nueva pizzería de Five Nights de Freddy's a ver cómo, o ahí estamos, vamos a ver cómo la han reformado y cómo está ahora. Ay, 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 la vieja pizzería. Han elegido un nuevo local y me alegro. Aquí estaba la vieja pizzería donde todos esos acontecimientos pasaron, donde estuve a punto de morir y bueno, donde en teoría murieron niños y pasaron bastantes catástrofes. Pero ahora no es momento de fijarse en esto, sino que es momento de empezar en mi nuevo trabajo. Así que allá voy, aquí estoy en medio de la ciudad, la pizzería de Freddy Fazbear, totalmente remodelada en esta ciudad tan bonita. Es bastante pronto, por eso no hay nadie, así que hora de entrar a trabajar a la pizzería de Freddy. Vale, por aquí tenemos la cocina, todo bastante bien, hay tarta, hay pizza, está todo en orden. La verdad es que me va a venir bastante, bastante bien todo eso. ¿Por aquí? ¿Cómo? ¿Sí? ¡Oh! ¡Sí, arriba! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Sí, sí, que era un buen tiempo! ¡Madre mía, qué locura! ¡Freddy Fazbear! ¡Yeah, pizza! ¡Yeah, yeah! ¡Freddy Freddy Fazbear! ¡Pizza! ¡Yeah, no, no, no! ¡Sí! ¡Freddy Fazbear! ¡Pizza! ¡Yeah, yeah! ¡Qué temazo, eh! Ha sido a gusto entrar a trabajar, ¿eh? ¡Madre mía! Por aquí hay party, fiesta, un nuevo animatrónico, también aquí hay nuevos animatrónicos. ¡Qué locura! Máquinas de jugar, esto es increíble. Aquí es donde yo trabajaré sin duda. Vale, una piscina de bolas. Cuidado que está mojado ahí, ¿ok? ¡Qué locura, eh! La verdad es que está brutal. ¡Qué guapado de pizzería! ¡Lo hacen increíble! Los nuevos animatrónicos son Bonnie, Freddy y chicas remodelados. ¿Y Foxy? ¿Dónde está Foxy remodelado? Con este increíble temazo. ¡Yeah, aquí está! ¡Toy Foxy! ¡Madre mía! Todos remodelados como juguetes. Y tiene una quest. Ah, vale, es de Mangle, claro, obviamente. Tiene su propia quest. Ahí está cantando, chica. ¿Qué es esto? ¡Madre mía, qué locura! La verdad es que me lo voy a pasar muy bien aquí. Así que, hora de entrar al trabajo. Perdonadme, perdonadme. Este parece Balloon Boy. Este parece, no sé, otro animatrónico diferente. Y aquí es donde yo trabajaré. Gracias, chicos, por darme la bienvenida, jóvenes animatrónicos. ¡Sí! Increíble, eh. Todo es una locura. Aquí podré ver las cámaras a la perfección. Se puede ver todo prácticamente. ¡Qué locura! Aquí voy a estar muchísimo mejor. Aquí podré todo. Hay conductos de ventilación. Hay una puerta aquí detrás también. Voy a estar bastante, bastante bien aquí. No me cabe ningún tipo de duda. Así que, hora de empezar el trabajo. Gracias por darme la bienvenida, animatrónicos. Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Pixar. ¡Yeah! Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Pixar. Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Freddy Fazbear, Pixar. ¡Wow! ¡Yeah! Increíble. Hora de empezar a trabajar. Los siguientes días los dediqué a investigar toda la pizzería. Iban a ser bastantes noches cubriendo toda esta pizzería, quedándome a dormir aquí. Empecé a investigar a los nuevos animatrónicos y noté algunas cosas raras en el ambiente, como algunos recuerdos de Vietnam. Pero bueno, todo estaba bien en un principio y tocaba seguir trabajando para hacerlo lo mejor posible. Vale, la verdad es que tengo bastante hambre. Sé que es muy tarde, pero necesitaba un poco de comida. Voy a pillar todo lo que haya en la cocina y me lo llevaré a mi despacho. ¡Uh! Unos, uh, bastantes, bastantes cupcakes. Y por aquí tenemos pizzas. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Esto me va a venir genial. Vale, pues las voy a guardar, las voy a dejar ahí preparadas y seguiré. A ver, por aquí nunca he pasado. Por aquí parece que está el almacén de la cocina. Y aquí, oh, parece que es la salida. Vaya, al menos no estoy encerrado en esta pizzería. En esta salida... Oh, vale, sí que estoy encerrado. Vaya, por Dios. No podré salir hasta que no salga. Aquí parece que no hay nada. Y aquí... Eh, ¿qué diablos? ¿Qué hacen? ¿Y eso? Hola, mi nombre es Ela. ¿Cómo? ¿Ela? ¿Qué haces tirada en la basura? ¿Qué? ¿Y este? Freddy. Pero este no es el Freddy de la otra vez. Parece... ¿Qué diablos? ¿Por qué, Ela? Hay una muñeca tirada en la basura. Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Por qué hay una muñeca tirada en la basura llamada Ela? No me gusta nada esto, no me gusta nada. Vale, vale, volvamos, volvamos. No me queda más remedio. Por aquí parece... Mira, por aquí parece que hay un almacén. A ver. Ah, es como una especie de... De pequeño ascensor, ¿no? O algo así. Golpeas aquí y ya puedes salir por... ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? Hay telarañas y hay... Esta puerta está cerrada. Se encienden las luces. Vale, qué miedo. Por un momento me había asustado. ¿Qué diablos es esto? Es bastante raro. No sé, no sé. No quiero mirar aquí, ¿eh? Voy a apagar las luces por si acaso es posible que me pueda meter en problemas. Quizá el jefe no quiere que mire aquí. No sé, no sé. Me están viniendo flashbacks del pasado. Pero voy a confiar. Voy a confiar en que los animatrónicos ahora son buenos. Pero es que no entiendo. Porque había una muñeca llamada él ahí tirada. No entiendo nada. La verdad es que no entiendo absolutamente nada. A ver aquí. Y... Vale. Vale, los animatrónicos siguen en su sitio. También. Mangle también. Vale. Balloon Boy sigue. Puppet. Vale, están todos en su sitio. Vale, pues no hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. Ya tengo la comida. Me puedo volver tranquilamente. Bueno, al baño. De momento no necesito ir. Así que puedo volver tranquilamente. Madre mía. Madre mía. Por un momento me había asustado un poco. Pero bueno. Voy a empezar a seguir haciendo mi trabajo. Al fin y al cabo que es para lo que me pagan. Voy a dejar por aquí la pizza. Bastante rica. Y sigamos currando. Los siguientes días los pasé investigando el resto de la pizzería. La verdad es que notaba algo muy raro. ¿Por qué había un muñeco llamado Ella en la basura? ¿Y por qué había un viejo Freddy ahí tirado? Y la verdad es que era muy pero que muy extraño. Hasta que finalmente en una de mis investigaciones descubrí una cosa. La verdad es que es bastante extraño todo esto. Todo lo que pasa en esta pizzería. Aunque sepa que está reformada y todo. Me sigue perturbando un poco la mente. La verdad. Justo aquí me gustaría mantener la puerta cerrada. Pero solamente la puedo cerrar desde fuera. Eso es muy extraño. Por aquí hay una trampilla. Y bueno. Las cámaras la verdad es que no se mueven en ningún momento. Pero. Claro. ¿Cómo se? ¿Por qué no sé? ¿Pero por qué está? ¿Por qué está todo oscuro si ahora mismo está iluminado? Espera. Pero estos son. ¿Qué diablos? Esta. No puede ser. Esto. Es. Es de pega. Es de mentira. ¿Qué diablos? ¿Y los saltavoces? ¿Cómo? ¿Qué diablos? Esto es mentira. Pero. ¿La cámara son de pega? ¿Qué diablos? A ver. Por aquí. Rápido. Vale. Vamos, vamos, vamos. Me culo por la trampilla. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Vale. Aquí es uno de los pocos sitios donde puedo estar seguro. Es mi pequeña habitación. ¿Qué diablos? Pero. ¿Qué diablos? Me molaría irme. Me molaría irme. Me molaría irme. Dios. Los animatrónicos. Es todo. A ver. Los animatrónicos no se mueven de momento. Un fanta. ¿Y esto? ¿Qué diablos? Una sala de. De. Una sala de. No, no, no. No entiendo nada. Y por. Fijaos por aquí. ¿Qué es esto que hay por aquí? ¿Qué diablos? ¿Cómo? Oh. Vale. No sé. Eh. Espera. Son partes de animatrónicos. Pero. Si están ahí. ¿Y estos? Son como los esqueletos. Es como la parte de atrás, ¿no? Y todo esto parece una cadena de producción de animatrónicos. ¿Qué? ¿Qué diablos? Y aquí dentro parece que es donde se producen, ¿no? Espera. ¿Por aquí hay dos cintas? Una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Qué diablos son? ¿Cintas de producción? ¿Y esto dónde diablos lleva? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Más cabezas, más. No entrar aquí. Es el. El con. ¿Cómo? Vale, vale. No sé, no sé. Mejor no entro. Mejor no entro, mejor no entro. ¿Y esto qué diablos es? ¿Qué? Fre. ¿Freddy? ¡Chica Fox y Bonnie son! Pero si son los animatrónicos a los que me enfrenté en la otra pizzería. ¿Qué hacen aquí? Pensaba que. ¿Por qué los está guardando el propietario? Claro, pero. Si llevo aquí tantos días y no ha venido nadie. No, 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 no. Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada. Tengo que irme, tengo que irme. Tengo que irme rápido, 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 rápido. Tengo que ir. El único sitio donde puedo estar seguro es en mi cabina. Rápido, 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 rápido. Vale. Voy a aprovechar para comer. Vale. De momento parece. Parece que ninguno. Vale, vale. Parece que ninguno se está moviendo. Pero tengo que darme prisa. Tengo que darme prisa. Vale, vale, vale. Atrás, atrás, malditos, atrás. Vale. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Aquí estoy directamente, directamente en mi cabina. El único sitio donde puedo estar seguro. Los siguientes días me dediqué a buscar una salida que no existía ya, puesto que la puerta principal había sido totalmente sellada en un momento en el que me había descuidado. No obstante, me di cuenta de algo. Empezaba el movimiento y había desaparecido Pony. Desde luego no es sano quedarse dormido en la silla. En fin, tomaré una soda. Quizá me reactive un poco. Madre mía, vale, fuera. Y un poco de pizza. No me quedaba. Un hacha. Vale. Esto me vendrá bien. No, el hacha. ¿Dónde está el hacha? Maldita sea, ¿era orden mentira el hacha? Ay, ¿ahora qué diablos hago? Vale, voy a salir. Tengo que echar un ojo porque Pony había desaparecido y no me fío nada de eso, vale. Trampilla cerrada, vale. Echemos un ojo, a ver, claro, ahora entiendo por qué la tablet no funciona. No funciona para nada, maldita sea, vale. Echemos un ojo aquí, ahí. Madre mía, muchas salas en las que puede haber cualquier cosa. En el baño nada tampoco, en este tampoco. Y aquí ha desaparecido Pony. Vale, tengo una idea. Voy a mirar, voy a mirar atrás. Es justamente los muñecos aquellos donde estaba Ella, esa muñeca. Y todo eso puede ser... Vale, aquí no hay nada. Puede ser que ahí encuentre alguna respuesta. Algo rápido para escapar de aquí. Vale. Echemos un ojo. Vamos, aquí estoy. Vale. Y salgamos, ¿qué? ¿Bonnie? ¿Bonnie? ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela no está! ¿Cómo? ¡Ha desaparecido! ¡Oh, vale! ¡Atrás, Bonnie! Vale, viene por mí, viene por mí, viene por mí. No, 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 aléjate, aléjate. No tengo el hacha, no tengo el hacha. Maldita sea, Bonnie, Bonnie. Vale, vale, necesito comer. Bonnie, Bonnie, por favor, aléjate, aléjate, Bonnie. Dios mío. Vale. ¡Atrás, Bonnie! ¡Chau! ¡Ah! ¡Maldita sea, qué golpe! Ya han empezado su movimiento. Maldita sea, necesito algo o algo para salir de aquí. ¿Qué diablos? Hay una... Parece que no todo es malo en esta pizzería. Hay... Parece ser que, claro, el camión está aquí abandonado. Seguramente el conductor luchaba contra los animatrónicos. Y se ha dejado aquí un arma. Pues te va a servir y mucho para morir, Bonnie. Aléjate de mí, Bonnie. Aléjate de... ¡Mí! ¡Ven aquí, Bonnie! ¡Ven aquí, chao! Vale, vale, vamos. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Aléjate, Bonnie, aléjate. Vale, vale, tengo que mantener la raya. Tengo que mantener la raya. Vale, vale, no puedo... No puedo permitir que sobrehíba. Tengo que golpearle. ¡Ah! Tengo que acabar con él. Vamos, vamos, vamos. Ahora se ha quedado ahí. ¿Qué pasa, Bonnie? ¿No puedes salir de ahí? ¡Pues muere! No te queda otra más que morir. Vale, recargo, recargo. Rápido, rápido. ¿Qué pasa, Bonnie? ¿Estás ahí pillado? ¿No puedes atacar aquí? ¿No puedes atacar, maldito? ¿Te estás desactivando? ¡Tus circuitos están fallando, Bonnie! Es normal. Si te enfrentas a mí. Acabé una vez con todos los animatrónicos. Escapé de esa pizzería. Y no voy a volver a caer en vuestros trucos. Vale. Bonnie ha caído. Genial. Me ha costado un par de cargadores, la verdad. Pero bueno, estos cuatro de aquí. Pero vale. Los dejo ahí tirados y tengo que volver. Rápido, rápido. Tengo que volver. Voy a aprovechar para comer aquí un poco de tarta. Vale. Rápido, rápido, rápido. Y... Vale. Vale, por ahí parece que no está. Ninguno se activa. Vale, tengo que ir rápido, tengo que ir rápido. Y yo tengo que buscar la manera de salir de esta pizzería lo antes posible. Por suerte, ahora tengo un arma. Estoy provisto y he matado a Bonnie. Pero tengo que tener muchísimo cuidado con lo que vaya a seguir pasando. Los siguientes días los pasé encerrado. Estando protegido y asegurado de que no me iba a pasar nada. Investigando cómo podía salir de aquí. Y llegué a la conclusión de que había muchas vías de escape posibles. Pero tenía que ir atravesándolas con mi escopeta. Era hora de matar animatrónicos. Vale. Lo único que me queda es ir a acabar con ellos. Así que esta pizza me la voy a ir acabando por aquí. Y llega el momento. Tengo que salir directamente. La trampilla sigue cerrada. Todo está en orden. No es lo normal en ver en una pizzería de esto. Pero no me queda otra. Tengo que empezar a investigar de alguna u otra forma. Me está entrando más hambre. Así que galletas para adentro. Menos mal. Y vale. Por aquí está Let's Party. Aquí no hay nadie de momento. De momento. Porque probablemente acaben viniendo más. Por aquí también está totalmente vacío. Vale. Por aquí de momento voy a estar seguro. Así que voy a ir echando un ojo rápidamente. Por aquí que parece que hay... Claro, las máquinas. ¿Dónde estaba? Ey, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Ey, quieto ahí, Balloon Boy. No te piensas que no te veo. Y ahí están Chica, Toy Chica y Toy Freddy. Que parece que han cambiado posiciones. Luego por ahí está Puppet. Y por aquí está Mangle. Y hay una manera de encontrar un tesoro. Y ganar como la prueba de Mangle. Si gano esa prueba tal vez pueda escapar. No es mala idea. Tendré que echarle un ojo. Por aquí que diablos hay. Más salas de... Ah. Son salas de... Ah, vale. Son salas de iluminación. Entiendo. Son salas que iluminan directamente todo. Claro. Y de esta forma se mantiene... Vale, vale, vale. Tiene sentido. Entonces, vale. Si la mantengo totalmente iluminada la pizzería durante todo este tiempo. Va a venir muchísimo mejor. Vale, vale. Mucho... Vale, vale, vale. Va a ser genial así. Vale. Voy a echar un ojo a ver fuera. No creo que encuentre gran cosa, la verdad. Eh, 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 eh. Vale, vale, vale. Atrás, 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 atrás. Vale, quieto. Creo que aquí no pueden venir. Creo que no pueden verme. Vale. Voy a la cocina rápido. A comerme las tartas. A aprovecharlas. Vale, ¿qué diablos? El cuchillo. ¡El cuchillo! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah, maldita sea! ¿Son todo esto de pega en este restaurante? ¿Es una trampa? Vale, vale. ¿Qué diablos hago? Porque por fuera no puedo salir. Aquí ya acabé con Bonnie. ¡Ah! No se me ocurre nada. ¿Cómo diablos? Ah, tengo que enfrentarme a ellos. No hay otra forma. Tengo que volver ahí. Es que las cámaras son de pega encima. Vale. Parece que han vuelto a su posición. ¡Ahora! ¡Es mi momento! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Alejaos! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! Venid. Tengo que pasar por ahí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! 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 Vale, de momento. Vale. Me he reventado algo ahí. Vale, de momento lo tengo claro. Lo tengo fácil. Quieto, Balloon Boy. Quieto. Vale, de momento lo tengo fácil. Claramente puedo venir por aquí y llegar. Pero probablemente dificulten mi paso las próximas veces. Es que esta sala no sirve prácticamente de nada. Es todo de pega. ¡Maldita sea! Vale. Como probablemente no sirva de nada, voy a cerrar la trampilla que conecta ahí. Y esta puerta también la voy a cerrar. Voy a quedarme entonces así, investigando qué otras cosas puedo hacer. Los siguientes días me dediqué a intentar trackear la actividad de los animatrónicos. Las cámaras esas eran de pega, pero por suerte el ordenador sí que funcionaba y me servía para ver su posición hasta que finalmente me vi acorralado por ellos. Y no me quedó más alternativa que escapar por otra vía. Vale, maldita sea. Los animatrónicos están aquí. Dios, 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 Dios. Menos mal que aquí puedo... ¡Uy! Vale, vale, vale. Puedo cerrar. Abre, vale. Puedo abrir y cerrar. Ha venido Puppet. Hasta Puppet se ha despertado. Toy Chica está ahí. Y Toy Freddy probablemente también. En teoría solo son ellos. Y bueno, luego está el recorrido de Mangle que no lo puedo hacer ahora mismo. Vale. No me va a quedar otra que salir por las trampillas. Vamos, 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 vamos. Con sumo cuidado por aquí. Vale. Esa trampilla creo que conecta directamente con mi habitación. Por lo tanto puede ser peligrosa. Y... Vale, vale, vale. Aquí estoy. Una piscina de bolas. ¡Qué diablos! ¿Quién quiere jugar aquí? ¿Qué? ¿La piscina de bolas lleva a otra sala secreta? ¡Qué diablos! Regalos de Freddy, máquinas... Dios, 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 Dios. Vale, vale, vale. ¿Y un animatrónico? Vale, 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 vale. Vale, sin duda esto va a ser digno de estudio. Tengo que mirar si hay alguna forma de salir por aquí enfrentándome a este endo... ¿Es un endoesqueleto? ¿Es un maldito endoesqueleto de... Parece de Foxy un endo... Vale, 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 vale. No me va a quedar otra más que buscar si por aquí tengo alguna salida. Y si es así, así tendré que hacer las cosas. Los siguientes días me dediqué a investigar la zona. Por desgracia no había ninguna salida. Unas ventanas reforzadas que con disparos no iba a poder tirar. Una puerta totalmente amurallada. Y las únicas salas eran de emergencias, de reposición de piezas y una pequeña cocina. No me quedaba otra más que enfrentarme al endoesqueleto y de esa forma volver a mi sitio de origen. Vale, han sido bastantes días aquí. Me ha acabado toda la comida que había aquí, más un poco de la que tengo. Pero tengo que escapar de una vez por todas. Así que, endoesqueleto, prepárate. No me queda otra. Vale, es bastante resistente, es bastante fuerte. Toma, maldito, toma. No, 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 atrás, vale. Por suerte no puede entrar aquí. Vale, 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 tengo que jugar con eso. Vamos, vamos, vamos. Y justo hay aquí un golden... No, 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 vale, vale. No me puedo distraer, no me puedo distraer. Muere, maldito. Vale, 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 es el momento de escapar. No, 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 no. Vale, 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 atrás, atrás, atrás. Vale, vale. Por suerte quedan fácilmente engasquillados ahí. Muere, maldito. Vale, he acabado con ese Freddy de ahí. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. Dejo ahí los cargadores. Muere, maldito, endoesqueleto. Vale, vale, vale. Vale, no, no, no. Estoy sufriendo bastante. Me está golpeando. Con ese gancho, me ha dado ese gancho lleno de sangre. Maldita sea. Muere. Vale, lo he hecho. Ah, necesito comer algo. Rápido, rápido. Vale, tengo que volver. Maldita sea. Vale, por la trampilla, por la trampilla. ¿Por qué? Aquí sigue. No, pu, 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 ya. Atrás. Por la trampilla, sin duda. Por la trampilla. Vamos, vamos. Maldita sea. Vale, voy a ir directamente aquí. Es, es lo más seguro que se me ocurre. Y donde podré estar prácticamente a salvo. Así que, ah, aquí estoy. Los siguientes días los pasé descansando a gusto y a salvo en mi pequeña cabina. Dormir en el suelo era bastante incómodo, ya que la silla no estaba preparado para eso. Pero bueno, me vino bastante bien. Escuchaba bastantes sonidos por la puerta, como animatrónicos moviéndose y dejando todo manga por hombro. La verdad es que iba a ser muy complicado una vez estando recuperado escapar. Pero no me quedaba otra. Casi todos los animatrónicos estaban en pie y ahora tenía que actuar. Vale, vale, vamos. La última pizza, ahí está. Para adentro, vale. No me queda otra más que salir de aquí. Así que, allá. Vale. Freddy está justamente ahí. Prácticamente ya no me dejan salir. Es todo bastante complicado, pero no me va a quedar más remedio. Así que... ¡Echa! ¡Vamos! ¡Muere, maldito! Vale, vale, vale. Ahora, 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 por aquí. Vale, vale. Por la trampilla. ¿Qué pasa, Freddy? No te lo esperabas, eh. Vale, vale. Tengo que salir de aquí. Si hago la prueba de mangle, probablemente pueda escapar de una vez por todas y pueda estar a salvo. Vale, vamos, vamos, vamos. Necesito aquí esta... Este... ¡No, no, 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 chica! Vale, es que si salgo por ahí. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, atrás, atrás! ¡Vale! Vale, voy a probar a salir por aquí. ¡Vamos, yo! ¡No! ¡Vale, ahora! He engañado a chica. Giro por aquí. ¿Qué pasa, chica? ¿Qué pasa? No te lo esperabas, eh. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, por los pelos. Necesito comer un poco estas galletas. Vale. Quizá beber algo de agua aquí. Aquí dentro no hay gran cosa, ¿no? Solamente los baños. Vale, los baños no los he mirado mucho prácticamente, salvo cuando tenía que hacer mis necesidades. Pero no parece que haya nada necesario. Así que... Vale, vamos a ver en el otro. En el otro parece todo también bastante claramente vacío. Vale. Eh, todo fregado. Vale, me voy rápido, me voy rápido. Tenemos... ¡Oh, Dios, Puppet! No, ¿qué diablos haces en pie? Vale. Necesito comer, la verdad es que está siendo muy duro esto. Vale, si Puppet está por ahí, chica, está por ahí. Es toda una... Es toda una encerrada, una encrucijada. ¡Muere, Puppet! Vale, vale, vamos, 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 vamos. ¡Chaaaaaah! Vale, vale. Momento de irme, momento de irme. Tengo que hacer la prueba de Mangle. Es la única manera de lograr... Vale, tengo que venir y... ¡No, no! Vale, aquí, rápido. ¡Chaaah! El sitio originario de Puppet. Madre mía. Está siendo bastante difícil. Por aquí Puppet me golpea. Por ahí... Por ahí lo hace Mangle. Maldita sea. Ahí está esperando a que yo vaya. Con una sed de sangre. Con ganas de matarme. ¡Pues no, Mangle! ¡Lograré escapar por mis propios medios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ven aquí, maldito. ¡Chaaaaah! ¡Muere! Vale, vale, vale. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, no, Puppet está viniendo, Puppet está viniendo. ¡Chaaah! ¡Muere, Mangle, muere! ¡Vale, ahora! ¡Es mi momento! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Recargar, recargar! ¡Chaaah! ¡Vamos! ¡Muere, muere, muere! ¡Rápido! ¿Veis aquí? ¡Foxy! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Chaaah! Vale, vale. Aquí estoy. Aquí puedo comer en paz. Puedo recuperarme un poco. He estado cerca de morir, ¿eh? Pero... ¿Qué diablos es esto? Una nota, vale. Voy a tratar de investigar cómo diablos salir de aquí porque por ahí... Por ahí no se puede. No hay manera. Así que voy a tratar de investigar cómo salir de aquí. Y cómo hacer la misión de... 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 De Mangle para lograr escapar. Tras varios días de investigación y de leer todas las notas, encontré finalmente un pasadizo secreto con un pistón. Un mecanismo lo activaba y finalmente fui capaz de lograr activarlo. Lo que me encontré bajando las escaleras era desolador. Cosas que a nadie le gustaría ver, la verdad. Pero era lo que tenía que hacer si quería completar la misión de Mangle. Así que ahí iba, directo a lo ello. ¡Oh, maldita sea! ¡No se abre! ¡Oh, son demasiados días! Se me está... ¡Oh, me empieza a escasear la comida! ¡Y no se abre, maldita sea! ¡Ah, hay un botón secreto aquí! Pero es que no sirve, no sirve de absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver a subir? Tengo que volver a... ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque ahí no hay nada y ahí... Espera, ¿qué es eso? Justamente detrás del... No puede ser ahí. ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Lo he logrado! Vale, vamos, vamos. Rápido, rápido. La comida empieza a escasear. Tengo bastante hambre. Pero tengo que conseguir pasar esta quest. No me queda otra. Vale, vamos, 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 vamos. ¡Uf! La verdad es que es una especie de laberinto. Laberinto raro por ahí. No, no, no. Cool de color agua. Vale, vale, es bastante raro. Pero finalmente... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí! Vale, vale, estoy, estoy, estoy. Lo tengo, lo tengo. ¡Sí! He llegado. He llegado al final. Vale. ¿Y aquí? ¡Dios! Una granada de fragmentación. Parece ser que Mangel me quiere ayudar. No sé si Mangel o la persona que creó esto lo tiene para ayudar de alguna forma. Vale, con esta granada si encuentro el sitio correcto en el que tirarla podría salir sin ningún tipo de dudas. Vale. ¡Venga, Mangel! ¿Qué pasa? ¿Sigues esperando aquí? ¿A qué esperas? ¿A que alguien como yo acabe contigo? Pues es tu día de suerte. Porque ha llegado el momento de luchar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ven aquí, Mangel. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Tengo tu granada y la voy a usar para romper el muro que sea necesario para escapar de aquí. Vamos, vamos. Recargo, 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 recargo. ¡Sí, sí, sí! Vale, vamos, Mangel. ¡Prepárate a morir, maldito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Cómo resiste tantos golpes, tantos disparos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Muere, maldito! ¡Hecho! ¡Hecho! Vale, Mangel ha caído, Mangel ha caído. Tengo que volver rápido. Por ahí está Puppet, pero si logro meterme por aquí rápidamente. Vale, vamos, 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 vamos. ¡No, Freddy! ¡No, chica, chica! Vale, rápido. Por aquí, por aquí es el camino. Vale. Ahora llega el momento de quedarme aquí. No, no, por ahí, no, por ahí, no. Vale, tengo que rodear todo el conducto de ventilación. Vale, hay que quedarme aquí dentro investigando dónde diablos puede ser el sitio en el que esta granada me venga también para poder escapar. Tras mucho pensar y mucho investigar durante varios días me di cuenta de cuál era la clave. Cuando luché con Toy Bonnie en el exterior, en ese pequeño parking, había una pequeña rendija que llevaba a una especie de alcantarillado. Si me colaba por ahí tal vez pudiera explotar la granada en una de esas zonas y volver al mundo real y escapar de la pizzería. Así que ese iba a ser mi plan. Vale, momento de despertarse, momento de irse de aquí de una vez por todas. No queda otra. Vale, parece que los animatrónicos se han ido vía libre. Vale, las luces están bastante nubladas. Por primera vez está todo tan tenue y los animatrónicos no están. Esto no me gusta nada, eh. El hecho de que no estén puede significar... Dios, todo está bastante oscuro, eh. No sé, tengo miedo. El hecho de que no estén puede significar demasiadas cosas, puede. Vale, si mal no recuerdo, el camino era por donde la cocina. Rápido, 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 rápido. Vamos, no me queda otra, no me queda otra. Justamente por donde la cocina. Aquí, aquí, aquí estoy. Vamos allá, vale. Cierro y aquí. Aquí estaba el alcantarillado, todo en orden. Una noche preciosa para escapar. Así que allá voy. Bajamos por el alcantarillado y directamente tenemos que escapar de aquí. Así que, vale. Por este lado no hay nada. ¿Pixas? ¿Qué diablos? ¿Y ahí? Así que ahí están los animatrónicos. Sabían mi plan. Y ahora... Ahora no puedo volver, maldita sea. Pues no me va a quedar otra. Voy a tener que acabar con todos vosotros. Uno. ¡A uno! Ven aquí. No, no, no. Se han casquillado. Vamos, recargo. Rápido, rápido, rápido. ¡Chá! ¡Muere! ¡Freddy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Chá! ¡Muere, maldito! ¡Vamos, vamos, vamos! Recargo, recargo, recargo. ¿Qué dios? ¿Valumbo? ¿Qué hace ahí? Vale, vale. Menos mal que está tras esa reja. Si no, sería hombre muerto ahora mismo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, rápido, rápido! Recarga, recarga, recarga. ¡Aléjate, Freddy! ¡No puedes conmigo! ¡Chá! ¡Muere, maldito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Chá! ¡Muere! ¡Freddy! ¡Acaba tu vida aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Eso significa que posiblemente Chica y Puppet sigan por ahí. Pero solo son mis dos únicos impedimentos para poder escapar de aquí. ¡Vamos, Freddy! ¡Maldita sea! ¡Cómo resistes tanto! ¡Llega tu momento de morir! ¡Chá! ¡Hecho! Vale. ¡Muento de comer un poco y de seguir las alcantarillas! ¡A ver dónde diablos me llevan! Los siguientes días me dediqué a atravesar las alcantarillas. La verdad es que era bastante complejo y bastante complicado puesto que Chica y Puppet estaban protegiéndolas. Y no me quedaba más remedio que luchar con ellos hasta que pude acabar, por supuesto, con Chica. Han sido muchos días atravesando las alcantarillas y Chica me ha dejado bastante destrozado. Necesito comer e ir recuperando vida. Cada vez cuesta más atravesar todas estas aguas, además de lo mal que huelen. Pero bueno, no me queda otra si quiero escapar. Ahí está. Por fin lo veo. Veo el sitio para escapar. Vamos, necesito este poco de comida. Aquí está. No, no. Puppet, tú ahora. Puppet... ¡Vale, muere, muere! ¡Maldita sea, Puppet! ¡Vale, vamos, vamos! Tengo que aprovechar. Espera. Si abro esto, tal vez... ¡Ya! Vale, ¿qué diablos ha sido eso? ¡El agua! ¡El agua se ha drenado! Vale, vale. Ahora puedo moverme con más libertad por aquí. Vale, eso me va a venir bien, pero es que tengo que pasar por esa puerta y Puppet me lo impide. Vamos, si logro abrirla solo un instante... Vale, ahora... Vamos, vamos, vamos... Solo tengo que... ¡No! ¡Vale! Esto ya... Cada vez estoy más cerca de que acabe conmigo. ¡Muere, Puppet! ¡Ya! Vale, vale, vale. Vale, necesito... Encima voy a necesitar comida lo antes posible. ¡Muere! ¡Maldito sea! ¡Ya! Vale, recargo... Vale, está quedado, se ha quedado ahí pillado. Está como solamente... No me deja pasar así que la única manera es reducirte a cenizas, ¡Puppet! ¡Vamos! Vale, hecho, hecho. Ahora sí que sí. No me va a quedar otra. Momento de entrar y ver qué diablos acontece. Necesitaré, por supuesto, comida. Así que... ¡Vamos allá! Pasé bastantes días investigando toda esta zona. Una zona donde se creaban y desechaban animatrónicos. Era bastante terrorífico todo lo que se podía llegar a contemplar aquí. Sobre todo los endoesqueletos, así de muertos, las cabezas, las partes de todos y cada uno de ellos eran espeluznantes. Pero lo peor de todo no eran las partes de los animatrónicos, sino que había uno por encima de todos que se había forjado con esas partes, el que protegía la única salida posible. Springstrap. Me iba a tener que hacer buscar otra salida si no quería enfrentarme al animatrónico más sanguinario jamás conocido. Maldita sea, por aquí no soy capaz de encontrar nada. Menos mal que había una pequeña cocina en la que pude conseguir estas galletas, pero es que aquí no puedo avanzar más. Además, hay un Springstrap protegiendo todo esto y no me puedo fiar ni un solo pelo de él. Así que voy a tener... Vale, voy a tener que darme mucha prisa en escapar. Por aquí no hay prácticamente nada. Por ahí estaba el Springstrap, así que si logro que no me vea podría pasar... ¿Qué? ¡Se ha hecho pequeño! ¡Qué diablos! ¡Es un Plus Strap! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ah, ah, ah! ¡Aléjate! ¡No entres, no entres! Vale, ¿dónde diablos he entrado? ¿Qué diablos es este sitio? ¿Plustrap? ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ya! Vale, 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 vale. ¡Ya, cierro! Vamos. Vale, tengo que buscar una salida ya, una salida inmediata. Por aquí no es, por aquí no es. Vale, 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 vale. Esto va a ser bastante peligroso. Justamente aquí la oficina de Richard. ¿Qué? Aquí tiene que haber muchísimos documentos y cosas valiosísimas. Pero tengo que darme prisa. No puedo quedarme mirando. Vale, la cadena de producción parada. Vale, por aquí sí que parece que puede haber una salida. Si logro golpear con la granada en un sitio lo suficientemente débil. ¿Qué diablos es todo esto? ¿Podría escapar? ¿Qué diablos? Vale, por aquí hay una puerta que no sé dónde conduce. Por aquí, ¿qué diablos? Armarios, teles viejas. Por aquí podría tirar la granada, pero no, no, no. Sería, sería sin salida. Tengo que darme prisa. Antes de que se... ¿Ese era Plustrap? No era Sprustrap. Tengo que darme prisa. Vale, vamos por aquí. Tal vez... Vale, por aquí hay una entrada, por ahí hay otra. Voy a quedarme investigando a ver cuál es la mejor salida posible. Los siguientes días me dediqué a investigar la zona. Averigüe que había un punto por el que quizá podría escapar, pero podría también ser una trampa. Así que me dediqué a mirar todas y cada una de las puertas para ver cuál sería la más segura en la que detonar la granada y escapar de una vez por todas de esta pixaría maldita. Maldita sea, estoy perdidísimo por aquí abajo. No creo que pueda encontrar nada aún, así que... A echar un ojo justamente por aquí, en esta puerta de aquí, ¿eh? ¿Qué? Springtrap. Tú eres el que ha creado a todos, ¿verdad? Tú eres el que se ha encargado de todo esto, ¿verdad? Tú eres el que quería que todo esto sucediera. Sin ningún tipo de dudas, pues entonces, atento a las conse... ¿Por qué no golpea? ¿Por qué no me golpea? Podría hacerlo perfectamente, pero... Da igual que no me golpee, sé que es una trampa, así que... ¡Vete! ¡Vete de aquí, Springtrap! ¡No vales para nada! ¡Eres un animatrónico de pacotilla! ¡Muere, maldito! ¡Muere! ¡Estemos donde estemos! ¡Voy a acabar contigo! ¡Bueno, que Springtrap muere! ¿Qué? ¡El arma! ¡Mi diablos! ¿Qué trama es Springtrap? ¿Quieres caer ahí realmente a lo mejor? ¿Quieres morir por todo lo que has creado? ¿Tu alma está penada por todo lo que has hecho y quieres morir cayendo al fuego? Entonces, si es así, lo respeto Springtrap, pero yo tengo que escapar. A mí... A mí no me sirve nada de lo que hagas. Vale. Por aquí parece ser. Vale. Y por aquí... ¡Tah! Vale. La única alternativa que se me ocurre es salir por aquí. Así que vamos, 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 vamos. Vale. Tengo que escapar de una vez por todas. Ahora estoy desarmado, pero Springtrap era el último. Y quería acabar con él mismo tras todo lo que ha logrado. Vale, vale. Tengo que irme, tengo que irme. Rápido sigo por esta cadena. Por aquí, vale. Unas escaleras que me llevan aquí. Vale. Puedo salir, puedo escapar. Vamos, 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 vamos. Por aquí. Dios, 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 Dios. No sé ni por dónde estoy yendo. Estoy bastante confuso. Vale. Creo que por aquí va a ser lo más óptimo venir. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí estoy volviendo, estoy volviendo. Vale. Si encuentro quizá alguna sala que se me haya pasado por alto antes. Alguna sala cuando estuve el último día. Maldita sea. Tengo que encontrarla. De alguna u otra forma tengo que encontrar esa sala. Vamos, vamos, vamos. Quizá este. Donde Plushtrap, pero... Ahí sigue. Protegiendo. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Y tengo que pasar. Vamos, 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 vamos. Es esta. Sin duda. Vale. Vamos, rápido, rápido, rápido. Aléjate, Plushtrap, aléjate. Me ha llegado mi momento de escapar. Al fin y al cabo. Lo he logrado. Vamos. Justamente llevo aquí al camión. No tengo vía de salto en ninguna, pero si tengo ahora esta granada, tal vez pueda. Vale. Tengo que hacerlo. Así que... Adelante. Granada. Vamos. Explota. Vamos. Ya. Ahí está. Vale. Por fin, por fin puedo... Al fin puedo hacerlo. Puedo escapar de aquí. Maldita pizzería. Han sido... Han sido cien de los días más agotadores y agobiadores de mi vida. Pero tengo que irme. De una vez por todas. Ha sido... Vale. Ahí está mi coche. Ahí sigue. Todos estos días aquí era una trampa. Ahora sí. Llega el momento de irme a casa. Por favor, coche. Lléveme a casa. Aquí estoy de vuelta. Me voy a tomar un café que bastante falta me hace y voy a desecharme de todas estas cosas que no sirven de absolutamente nada. Y así fue como logré sobrevivir 200 días en otra pizzería de Five Nights at Freddy's con animatrónicos más sangrientos y muchísimo más peligrosos que los anteriores. Ahora toca descansar. Toca quedarme en mi casa y no aceptar ningún trabajo más de seguridad en ninguna pizzería. Así que nos veremos en la próxima con más. ¡Suscríbete al canal!